Y si la razón de por qué los aldeanos son muy diferentes a Steve es porque son de otro planeta Claro, y no se mueven de sus aldeas porque nos están estudiando Eso explicaría por qué nunca nos devuelven los golpes Porque seguramente piensan que esa es la forma en la que se hacen las cosas en la tierra Claro, si nos han visto matar zombies, esqueletos, creepers Eso explicaría por qué los zombies sí pueden contaminarlos a ellos No tiene la inmunidad que generó Steve por estar viviendo en la tierra Puede que inclusive tengan un poder increíblemente grande Y que no usan solo para no afectar su estudio Y uno de esos superpoderes es crear bolems de la nada Eso explica por qué no necesitan comida para vivir En versiones anteriores no lo hacían Y cuando Steve se las quitaba todas nunca se morían de hambre Solo lo hacen para confundirnos Y el lenguaje extraño es extraterrestre Por eso no lo entendemos No, 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 no tiene sentido Si nos están estudiando, ¿por qué no se moverían de sus aldeas? ¿Por qué, Aceitona, no hay platillos voladores que nos estén espiando? Tendría que haber una especie de espía Alguien que esté constantemente cerca nuestro ¿Qué onda seres de otro planeta? Para que no se den cuenta de quién soy me disfracé de araña Tal vez así nos dejen en paz un rato El día de hoy les enseñaré a construir la casa De esos seres que siempre están al lado nuestro Haremos la casa básica Y también la grandecilla Solo serán esas dos porque Debemos pasar el mismo tiempo posible con esas bestias Vamos directo al grano Necesitaremos 22 troncos de roble 34 tablones De roble 50 escaleras De roble 37 de roca Una cama de cualquier color Una puerta De roble Tres paneles de cristal Y tres antorchas Empecemos por la mitad ¡Detrazado! Agarramos el tronco de roble y lo ponemos Luego contamos tres Uno, dos, siete Y ponemos el siguiente Lo mismo, dejamos tres y otro aquí Otros tres y aquí No era necesario que rompan el piso Y los elevamos todos hasta que sean una torre de cuatro ¡Un cuadrado perfecto! En donde vayas a su puerta Hacen esta especie de borde por dentro De nuevo hacemos el borde extraño Pero esta vez agregamos un bloque aquí ¡Piolín! Lo mismo en las paredes que nos faltan Y ahora les voy a dar uno de los secretos de los aldeanos Para que puedan tener esas casas triangulares ¡Espera! Usando los tablones de roble Los ponemos de esta manera justo aquí arriba Luego hacemos este movimiento extraño Que para ello es muy sencillo Porque sospecho que vuelan Rellenamos y rompemos el bloque del centro Ahora para no tener que estar entrando y saliendo Simplemente ponemos un bloque aquí Ponemos la punta y borramos lo que pusimos inicialmente ¿Te cortaste el cabello, casa? Con las escaleras bordeamos todas las capas del techo Esto solo me confirman las sospechas de que vuelan En la entrada ponemos esta escalera Y rellenamos el piso con tablones de madera Ponemos la puerta Mucho cuidado con ponerla así Dos antoches aquí afuera Y la última en este bloque Cama izquierda y escalera derecha Y completamos con un beso Y los paneles en cada hoyo Y podemos apreciar que ¡Es simétrico! Ahora toca la casa más grande Con un mini parque instalado Estos son los materiales que necesitaremos Saludo, casa 44 de roca De roble Au, ok Madera De roble Ya, ya, sí Esta vez sí es de roble Tablones De roble O si prefieres de terracota blanca Que no es blanca Escalera De roble Una escalera de roca Cinco vallas Tres antorchas Cinco paneles de cristal Un bloque de tierra Preferiblemente con grasa encima Dos trampillas Y una flor Sí Una Puede ser la que tú quieras Dicen que nunca tienes que empezar una casa por el tejado A no ser que seas uno de ellos Pero como nosotros somos mortales Ponemos cinco de largo Y contando este bloque siete de ancho Yeah Simplemente rellenamos hasta los límites puestos Y en la punta derecha aumentamos dos de largo Y contando este cuatro de ancho Rellenamos y ponemos esta escalera Y este bloque En cada una de las puntas hacemos una torre con tres de tronco de roble Calmen sus esferas del dragón En esta punta tienen que tener mucho cuidado Ya que tiene que estar a la altura del otro Juzgamos con la mirada a uno de los aldeanos Tienes una ceja muy feita Y en la parte trasera Uy traseros Hacemos esta especie de borde por dentro con los tablones O terracota blanca que no es blanca Colocamos un bloque más en el medio Y agregamos troncos Pero tienen que estar echados Justo así En las paredes de los costados Bordeamos también Y lo mismo en la otra Por la entrada también La madera que está justo al frente de la escalera La destrozamos con nuestra mano mamadísima Para luego tomarla y ponerla aquí Agregamos también los troncos echados en la parte de arriba de la entrada Y colocamos esta pirámide que ya sabemos es Illuminati También por atrás Juntamos las puntas y agregamos un bloque en cada extremo Y con las escaleras le agregamos hermosa cabellera a la casa Por este lado igual Un truco para poder hacer esto es poner un bloque y después la escalera Una vez hecho esto borramos el bloque que pusimos Dame sus esferas del dragón Las escaleras que pusimos tienen que sobresalir un poco Una vez quede así más o menos agregamos más bloques por este lado Justo así Ya no queda casi nada Ponemos la puerta y los cristales El interior depende de tu uso Ya que estas casas tienden a cambiar bastante por dentro Y si creías que no usaremos el resto Estás muy equivocado Esta es la parte más importante de la casa Necesitamos poner el bloque de hierba o tierra Y rodearlo con las trampillas Y después a cerrar Y por este lado ponemos las vallas hasta llegar a la escalera Agregamos las antorchas en estos lados Y al entrar aquí A lo que pasaremos a poner esta flor hermosa Pero no tanto como ustedes Pero no tanto como ustedes ¡Listo! ¡Miren ese parque! Oh yeah Entonces los aldeanos Piensa, piensa Piensa, 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 piensa! ¡C hornos! Una vez aquí